Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludo cordial para todos ustedes. Estamos aquí en el Oriente Antioqueño, específicamente en la sede de Atlético Nacional. El Verde de Antioquia que nos abre las puertas y con un invitado bien especial. Es el primer refuerzo, o fue el primer refuerzo anunciado por el Verde de Antioquia, llamado por Paulo Autori, para esta temporada del 2023. Está con nosotros a sus 27 años. 24 goles con el Bolívar de la Paz, 40 partidos, 11 asistencias. Gracias, Francisco Acosta. Señor, bienvenido, un placer. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá. Y nada, me ha ido bien, ¿no? Recién llegué y contento de estar acá. Ustedes saben cómo se dio la negociación, saben que yo tenía ganas de llegar y bueno, feliz de estar acá. ¿Cómo se ha dado estos días ya aquí en la ciudad de Medellín, de pretemporada, desde el pasado lunes? Usted vino en el mes de diciembre, exámenes, pero rapidito. Y fueron buenas sensaciones, pero ahora está dando un poco más. Llegué en noviembre fue. Eso. Y después, nada, me ha gustado mucho el clima, ¿no? La gente me recibió muy bien, desde mis compañeros hasta los profesionales del club. Me trataron súper bien y están siempre pendientes de lo que uno necesita. Entonces, nada, recién vamos arrancando, ¿no? Vamos conociéndonos, los compañeros, pero siento, no sé, tengo buenas sensaciones, ¿no? La gente acá siempre muy dispuesta en ayudar y bueno, yo feliz. Francisco, en cuestión a Jefferson Duque, Tomás Ángel, que son los otros delanteros, los otros nueve que están ahí, ¿cómo se le han llevado? Además, ahora escuchamos al profesor Pablo Autori y nos decía ese papel que desempeñan también para arropar a Tomás Ángel, que es el más pequeño de los tres. Pero también, ¿cómo Jefferson Duque lo ha recibido usted, que es el experimentado, el goleador, el hombre referente en el frente de ataque? Bueno, Duque se dispensa comentarios, ¿no? La carrera que tiene y su historia por acá. Me recibió muy bien, desde el primer día creo que fue el primero que me habló, si necesitaba algo y así. Y los veo a todos muy tranquilos, ¿no? Pacientes también. Entonces, nada, yo agradecido de la manera que me recibieron, de que me vienen recibiendo. Y pues nada, después hay una competencia acá muy sana, de todas posiciones, y el que toque jugar, que corresponda. ¿Cómo veía usted Atlético Nacional antes de llegar y ya ahora que está aquí, respirando el ambiente del club? Y la verdad que me siento muy confortable con el predio, con las instalaciones, todo muy bonito. Y tienen toda la estructura para que uno crezca como jugador, como atleta y como persona también. Entonces, me alegro estar en un lugar que te proporciona todo eso. ¿Y que puedan tener esa Copa Libertadores, y más cuando es el equipo colombiano que la ha ganado en dos ocasiones, Francisco? Es lindo llegar en un club donde se puede ilusionar con eso, ¿no? Donde podemos entrar en todas las competiciones sabiendo que podemos terminar ganando. ¿No? Atlético Nacional es el sueño de todo jugador que juega en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, sería lindo. Capaz ahora podemos hablar de un sueño que está lejos, pero a medida que va pasando el tiempo, la competición ahora empieza el marzo, y que empecemos a sentir eso, va a estar más en la piel ese sentimiento de ganar la Copa, ¿no? Pero hay que ir paso a paso, con paciencia también. Tenemos la liga que es muy importante y es lo primero, entonces, primero es lo primero, ¿no? Pero sí, es una ilusión muy bonita. Usted ha hablado de las ganas de competir, que se llega el momento, y se acerca el momento de que se le muestren a toda la hinchada Atlético Nacional. Porque se viene la noche de Verdolaga, este 14 de enero, seguramente va a estar ahí, los van a presentar, ya más contacto, van a estar en el estadio Atanasio Girardot, de ese amistoso internacional. ¿Cómo se imagina esta noche, ese primer momento ya real de competencia y de contacto con toda la familia Verdolaga? Un poco ansioso para que llegue ese momento, obviamente, afuera de la cancha, ¿no? Yo creo que uno, una vez que está en la cancha, se olvida de todo, se concentra en jugar. Pero nada, invitar a la gente que comparezca es la presentación del equipo, ¿no? Y ya vamos a tener nuestras primeras sensaciones. Tenemos conciencia que no va a ser todo muy claro, pero también sabemos que vamos a presentar un buen juego. No, venimos laburando bien, que tenemos tres, cuatro días recién, y ya se ven cosas muy buenas. Y nada, el amistoso va a servir para crecer, y también espero que la gente comparezca para que tengamos ese primer contacto y que sea todo muy bonito. ¿Dónde aprendí a hablar también español? En México también, es siempre un tema, ¿no? Yo, ¿a dónde voy? Porque parezco medio argentino, yo. Claro, obvio. Yo, de hecho, cuando llegué a Paraguay, mis compañeros decían, boludo, no iba a llegar un brasileño, no iba a llegar un brasileño. Y yo le decía, hermano, soy yo, ¿entendés? Eso. Con Uruguay, entonces me pegaba mucho con ellos y fui agarrando el acento poquito a poquito y no me salió más. El parce ya pronto llega, ¿ok? El parce va llegando. Señor, muchas gracias, un placer, muy amable y nada, todos los éxitos, de verdad que sí. A ti, querida, muchas gracias a ustedes. Vamos arriba. Francisco de Acosta con nosotros, 27 años y es una de las cuatro caras nuevas hasta ahora de Atlético Nacional. Esperan buscar un extremo más y si se dan las cosas, otro jugador más para ese frente de ataque o mejor de medio campo para adelante. Francisco de Acosta, Felipe Aguirre, hablamos también de Sergio Mosquera y de Cristian Zapata, las cuatro incorporaciones. Que estén muy bien. Chao, feliz tarde.